¿Qué tal? Soy Antonio Santoyo, compositor e intérprete de Las Vigilias. Las Vigilias, obra original para piano, es el equivalente en música a la ofrenda que acostumbro poner para los muertos de mi familia desde mi infancia en Oaxaca y hasta el día de hoy. Consta de 16 piezas para piano, 12 de ellas numeradas y dedicadas a personas amadas que han muerto y otras 4 sin número y notablemente más cortas y sencillas que recuerdan a mis mascotas. Esta serie de videos constituyen el estreno del ciclo, el cual si bien fue concebido para ejecutarse completo y sin pausas, he decidido presentar por partes, acompañadas estas de algunas palabras sobre la persona o la mascota que inspiró cada pieza. Es posible que muchos de ustedes conozcan a un ser que ha tenido una relevancia paralela en sus vidas, ya sea que viva o haya muerto. Encontrarán la serie completa en mi canal de YouTube. Muchas gracias por su escucha y que disfruten la música. Música 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 Toño estaba terminando de componer su obra que en ese momento se llamaba Obituarios y tenía la intención de escribir una pieza de salón o de baile para un viejo amigo suyo, pero decía que el ciclo se estaba inclinando hacia lo solemne y esa pieza y esa pieza ya no venía al caso. Fue entonces que mi mamá, a quien él llamaba Doña Magda, de 89 años, cayó enferma. Yo esperaba que viviera hasta que regresaran nuestros hijos misioneros, pero sus males eran muchos y murió poco después. Entonces Toño escribió una pequeña pasacalia que le recordaba las bendiciones que daba a sus nietos, tratando también de contar la difícil vida de mi mamá. La pérdida de mi padre recién llegados a México y con cuatro hijos pequeños, su agonía y muerte, lo mismo que la dicha de quien ha sufrido mucho, pero descansa ya en la esperanza de la resurrección. La pérdida de mi mamá 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 La pérdida de mi mamá